Bueno, somos de Rosario, de la empresa de alarmas ADT, tenemos una sucursada ahí en Rosario y bueno, vinimos a trabajar acá a San Carlos Centro porque hemos recibido unos llamados debido a unos hechos delictivos que estuvieron sucediendo se han comunicado con nosotros vecinos acá de la zona entonces la empresa nos mandó a nosotros dos a trabajar el día de hoy, todo el día ¿Qué características tienen los sistemas de alarmas ADT? ¿Cómo le explicamos a la gente escuetamente? Bueno, en principio que es una alarma monitoreada a diferencia de una que hace ruido, tenés la garantía que si tu alarma se dispara en menos de 30 segundos ADT se va a comunicar con vos y con la policía entonces esto garantiza y maximiza el funcionamiento de la alarma porque una de ruido siempre dependés de un tercero que te avise, acá te va a avisar ADT En cuanto al equipamiento que estamos sorteando hoy y que la gente participó es de última generación, son equipos inalámbricos que además cuentan con tres botones de pánico o sea que la persona va a tener conexión con lo que es policía, bombero y ambulancia a las 24 horas del día y bueno, también como novedad hay unos equipos que son inteligentes que también entran en la promo de la cual vos podés manejar la alarma de tu celular, desde una aplicación que es algo un poquito más tecnológico pero el funcionamiento de la alarma en sí es el mismo que la convencional bien, este equipamiento tiene un precio por un lado y después hay un sostenimiento mensual Sí, exacto, a ver, lo más caro a la hora de contratar el equipo es el equipamiento claramente estamos hablando de equipamiento que ronda los 15 mil, 20 mil pesos para arriba bueno, en esta oportunidad, el sorteo que hicimos y todo, esa gente que ha ganado el sorteo no tiene que pagar el equipo lo único que se hace cargo el cliente es de una mínima instalación siempre ponemos el ejemplo con el tema del aire acondicionado es como si vos te regalarían un aire y vos tenés que llamar al técnico para que te lo instale ¿está bien? bueno, lo único que el cliente se hace cargo es una mínima instalación que es un costo muy mínimo ¿de cuánto? ¿de cuánto tiempo? no, eso depende de cómo es el domicilio tenemos instalaciones que rondan los 500, los 1000 pesos instalaciones de 3000, 4000, instalaciones de 5000 depende, lo que el cliente quiera cubrir depende de cómo es el domicilio, ¿no? igual hoy trajimos promociones super económicas tenemos promociones económicas con tarjetas de crédito o sea que las personas van a poder pagar la instalación así sea 1000, así sea 3000, así sea 5000, un ejemplo lo van a poder pagar con tarjeta de crédito en cuotas sin interés que también no lo teníamos antes, hoy lo tenemos después lo que el cliente se hace cargo mensualmente es un monitoreo que no es que está pagando la alarma ni está pagando algo aparte está pagando un servicio es el monitoreo, es el servicio técnico gratuito son los tres botones de pánico como dijimos recién ese monitoreo es las 24 horas del día los 365 días del año navidad, año nuevo ahora vienen las fiestas ahora se viene el verano donde la gente se va de vacaciones y bueno ese costo mensual que tiene también tenemos promociones super económicas y con descuentos de hasta 50, 25% mensuales bien, y mensualmente ¿desde cuánto arranca un sistema de monitoreo? y lo más básico pueden rondar los 500, los 600 pesos bien pero a partir de 500 pesos ya puede estar protegiendo su casa nosotros siempre hacemos la comparación por ahí con lo que es un servicio de cable o de telefonía si hoy por ahí te ponen a pensar cuándo estás gastando el celular estás gastando eso o más bueno acá es invertir un poquito en la seguridad de tu casa de tu familia y de los bienes que cuesta tanto mantener ¿no es cierto? bien, ¿la instalación es rápida? mirá, estamos trabajando en instalaciones estamos activando muchas alarmas acá en San Carlos por ende la instalación va a ser rápida nosotros siempre decimos que desde el día que contrata el cliente tiene un proceso por ejemplo el cliente contrata hoy en el día de mañana o pasado lo llama el cliente la parte de control de calidad de ADT que es una parte que le repasa todo lo que el vendedor le dijo para que se quede tranquilo el cliente que lo que el vendedor le dijo es cierto una vez que se aprueba eso que son dos minutitos te pasa con la parte técnica y ahí mismo se pone de acuerdo el cliente con el técnico día y horario para que vengan a instalar más o menos de que contratan como máximo 6, 7 días como máximo pueden instalarte dentro de 3 días como te pueden instalar dentro de 5 depende como vos te pongas de acuerdo con el técnico bien ¿el sistema de alarma cubre por determinada cantidad de aberturas que tenga la casa? sí, a ver tenemos sensores de apertura de puerta de apertura tenemos sensores de movimiento nosotros siempre decimos lo siguiente vos podés poner un sensor de apertura en todas las ventanas si querés lo que pasa es que no te van a cumplir el funcionamiento que debería cumplirte porque si algún delincuente en vez de abrirte la ventana la rompe ya no se detecta la apertura entonces para eso cubrimos con sensores de movimiento varias aberturas las cubrimos con sensores de movimiento también por lo general en la puerta de ingreso se va a poner un sensor de apertura porque es la única puerta que va a tener retardo la única puerta que a vos te va a dar el tiempo para que tengas 15, 20 segundos en entrar a tu casa sacar alarma o activarla y salir después contamos con sensores de movimiento que captan más aliquia a partir de 30 kilos para arriba tenemos sensores anti mascota tenemos mucha variedad bien sí sí, un poquito respondiendo a lo que vos decías lo que nosotros hacemos antes de que la persona contrate es reunirnos 10 minutos, ver cómo es la casa y en base a eso diseñar un sistema de seguridad porque tiene que ser a la medida de la casa, ¿no es cierto? bien, bien les contamos quiénes son los ganadores de este sorteo a ver, hubo más de 120 y tantos, 130 inscriptos en la web y hubo 20, 20 y pico en, perdón, 120 y tantos en el Facebook y más de 20 en la web los ganadores del Facebook, de la red social de lavozdelaregionweb.com.ar son Valentina del Barco con el número 796 Patricia Prada con el número 287 Luchi Welchen con el número 619 el número son los tres últimos números del DNI Fernanda Bertosi 668 Alejandro Borghetti 505 Kari Vileschi, Karina 190 Elisa Marín 751 Marta Garriol con el 627 Gise Gisela con el número 759 y Estefanía Devesa con el número 090 estas 10 personas ya se ganaron el sistema de alarma ahora obviamente van a llamar a qué teléfono deben llamar para contactarse con ustedes bueno, la idea es la siguiente, las personas que se han ganado el equipamiento de alarma gratuito en el sorteo tienen que comunicarse al 03404 característica local acá de San Carlos Centro 552852 lo repito de vuelta 552852 una llamadita perdida, un mensaje de texto nosotros le vamos a devolver el llamado desde el teléfono nuestro de Rosario para que sepan que le va a aparecer un número de Rosario la idea cuál es es concretar un horario de reunión donde podamos visitarlo siempre, por general siempre decimos que esté el núcleo de la familia porque por general las preguntas, las dudas son de a dos ¿no? lo visitamos le hacemos un presupuesto de lo que es instalación y lo que se abonaría mensualmente en monitoreo y bueno, nada una vez que se rellenan los papeles de la solicitud tienen de 4, 5 a 6 días para que se instale bien a ver, reiteramos el equipamiento es gratuito el equipamiento no tiene que pagar no tiene costo cero costo los otros 5 ganadores que se anotaron en la web en la voz de la región web son Rosana Geinze Lizy Garbarini Walter Córdoba Betiana Schame y Raúl Invilquerriet estas otras 5 personas también pueden llamar al teléfono 034-055-2852 bien esas personas ya tienen el equipamiento que vale 15 o 20 mil pesos exactamente ya tienen el equipamiento lo que si tienen que pagar es el costo de la instalación exactamente una instalación que para que vaya el técnico a instalar todo el equipamiento inalámbrico todos los sensores se paga una mínima instalación si 1.000 pesos 2.000 pesos si que nos ponemos de acuerdo con lo que el cliente pueda pagar y quiera cubrir bien y el costo mensual del sostenimiento el costo mensual lo empezarían a pagar recién en enero bien perfecto cada vez hay más demanda en base a la inseguridad existente o digo como obramos en esta situación lamentablemente la inseguridad está latente cada vez hay más inseguridad en todos lados en ciudades y barrios y pueblos que eran tranquilos hace unos 8 o 10 años hoy ya no son más tranquilos y como te vuelvo a decir son pocas yo te digo casi nula las empresas de alarma que hacen esta promoción porque hoy en día ahorrarte 15 mil, 20 mil pesos 25 mil pesos no es poca cosa como está la economía a nivel general y bueno para que vos puedas tener un sistema de seguridad en tu domicilio proteger a tu familia, proteger tus bienes, tu galpón, tu comercio y que solamente pagues una mínima instalación como te dije recién no es poca cosa ¿no? bien ¿hoy van a estar trabajando todo el día aquí? hoy vamos a estar trabajando todo el día la idea como dijimos recién es visitar a las personas que se ganaron el equipamiento para ver cómo es la casa y en base a eso cómo diseñamos el sistema de seguridad y bueno por ahí a las personas que no pudieron participar del sorteo porque no tienen Facebook o porque no lo vieron y no participaron les decimos que nos manden un mensaje o que nos hagan una llamada perdida al número que ahora dijimos recién la idea cuál es si queda algún remanente de equipamiento que no por algún motivo el que se lo ganó no lo quiero no lo podemos encontrar le puede tocar a alguno así que el que está escuchando la radio y quiere saber un poquito más que se comunica al 034 04 55 28 52